¡Gracias! La vida es hoy, la 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 Vive la vida hoy, la 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 Toda hoy, la 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 Caminar por la vida y dar lo mejor Olvidarnos de una herida con solo una canción El mejor sentimiento lo debes compartir Y solo así podrás vivir un gran amor Con intensidad Vive hoy, la 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 vida es hoy, la 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 Hoy y hoy, la 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 Vive la vida hoy, la 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 Dejarás muy atrás las vivencias Y será lo mejor para ti Vive hoy y disfruta el momento Vive hoy y de la vida se va Caminar por la vida y dar lo mejor Olvidarnos de una herida con solo una canción El mejor sentimiento lo debes compartir Y solo así podrás vivir un gran amor Con intensidad Con intensidad Vida es hoy, la 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 Vida es hoy, la 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 Vida es hoy Caminar por la vida y dar lo mejor Olvidarnos de una herida con solo una canción El mejor sentimiento lo debes compartir Y solo así podrás vivir un gran amor con intensidad ¡Vive hoy!